En este vídeo vamos a hablar de infografías. ¿Qué es una infografía? Pues una infografía es la combinación de imagen y texto para comunicar información de manera fácil y visual. Esto, por ejemplo, podría ser una infografía en la que tenemos el texto muy comprimido y después tenemos imágenes que nos ayudan a ver de una forma más clara la información que estamos transmitiendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elaborar infografías? Pues tener clara qué información queremos dar, cómo la queremos dar y qué queremos transmitir. Según el público al que vaya dirigido, lo haremos de una manera u otra, con un tipo de diseño u otro. Entonces, a la hora de empezar a trabajar, tenemos que fijarnos en esos factores que determinarán el resultado de nuestra infografía. ¿Cómo puedo elaborar infografías? Pues tenemos por una parte Canva, tenéis también Geniali, en el que tenemos aquí un montón de ejemplos de infografías horizontales, verticales, diagramas o infografía en blanco para que podáis empezar y diseñarlo a vuestra manera. O tenemos Canva, que es el programa que os voy a presentar ahora. Canva, tened en cuenta que hay una opción que es registrarse para educación. De esta manera tenemos más diseños que en el Canva normal y están precisamente orientados a los docentes. Este, yo aquí estoy registrada ya, he entrado ya con mi perfil, ya he entrado y entonces estoy en Educación. ¿Veis? Aquí me sale, cuando sale el subtítulo este que pone Educación, es que ya estáis registrados. Entonces, aquí arriba tengo todo el tipo de recursos que puedo elaborar. Entonces, si os fijáis, tenemos Infografía y aquí dentro me saldrán Infografías en general. También podéis entrar directamente a Infografía de Educación. Entonces, aquí dentro salen otros diseños diferentes y si os fijáis, estos de aquí tienen mucha letra. ¿Por qué? Pues porque ya están previamente como, están rellenados. Lo que pasa es que ahora se trata de nosotros, a partir de aquí, poner los datos que nosotros queramos. Por ejemplo, este, que es el que tenéis en la plataforma, ya os dice cómo podéis hacer una infografía. Entonces, yo aquí pondría Infografía de lo que sea. Aquí lo explico de qué va y ahora aquí Tema, no sé qué, texto. O sea, no se trata de dejarlo tal cual, sino que se trataría de ir cambiando cada apartadito para poner el contenido que a nosotros nos interese. Después aquí, por ejemplo, tendríamos más tipos, pues yo qué sé, este es de Caligrafía, este es de Fotosíntesis. Hay de varios temas ya elaborados que si os aprovechan, fenomenal, pero normalmente es para que vosotros pongáis los datos que os interesen en ese momento. Entonces, yo puedo añadirla directamente. Lo que he hecho es entrar en Infografía de Educación y aquí dentro me sale en blanco. Entonces, yo puedo añadir cualquier de estas seleccionándola, ya la añado. Imaginad que quiero hacer dos, quiero poner esta y esta. Entonces, añado la primera, que sería esta. Aquí hay recursos por si quiero hacer mi infografía con este diseño o si quiero cogerla directamente ya preelaborada y coger de aquí y modificarlo. Si quiero copiar página, lo pondría desde aquí. Entonces, ahora me iría a la otra, que es la que quiero, esta, por ejemplo. También tienen los dos. Entonces, lo que he hecho aquí es copiar esta que tengo aquí, por si quiero hacerla más larga. Si quiero añadir una en blanco, la añado desde aquí y entonces ahora la tengo en blanco y le puedo poner esta, por ejemplo. Puedo arrastrar o puedo abrir y pinchar y entonces ya se copia. Claro, si hago una infografía y cada una tiene un diseño diferente, quedaría un poco raro. Lo suyo es que cojáis un diseño y a partir de ese diseño rellenéis con lo que os interesa. Pero vamos, que la parte buena de Canva es eso. A la hora de modificar, pues a la hora de modificar yo aumento esto para verlo más grande y entonces yo ahora aquí le cambio esto. Por ejemplo, pongo armonía, cuarto y voy a hablar aquí de, yo qué sé, las sextas aumentadas. ¿Vale? Armonía, cuarto. Entonces, ¿qué son? Pues aquí explicaría. La cuerda de sexta aumentada es la dominante de la dominante con la quinta menos. Proceso, pues no sé qué. Y entonces iría poniendo aquí, rellenando la información que me interese a mí. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero cambiar el tipo de letra? Pues aquí arriba, tipo de letra. Como un editor de texto normal y corriente. El tamaño, el color, el espaciado para que salga más juntito o más separado. Y dentro del espaciado tenemos interletrado, que es el tamaño de las letras, para que vayan más juntas o más separadas. O el interlineado, que ya va el tema de las líneas. Entonces, aquí lo podemos organizar para que quede todo de nuestro gusto. ¿Vale? Después, al final, en referencias, tenemos que poner las referencias de donde hemos sacado la información. Y otra cosa, no olvidéis poner la autoría y la licencia. La licencia la tengo subida a imágenes. Entonces, así simplemente pincho y me aparece. Esta licencia, lo que voy a hacer es ponerla en pequeñito. Y la pondré, pues la podéis poner arriba o abajo o donde queráis. ¿Vale? Pero es importante esto, porque si el producto se queda compartido en internet, cualquiera puede utilizarlo. Entonces, por lo menos que se sepa qué tipo de permiso dais para compartir ese producto. ¿Vale? Y después ya vuestro nombre. Para añadir texto que no esté aquí, os vais a texto. Para añadir elementos, elementos. Aquí serían imágenes, formas, dibujitos, lo que sea. ¿Vale? En subido podéis subir las imágenes que vosotros queráis. Y en vídeos, si queréis añadir algún vídeo. Una vez tengo el producto, ¿qué hago con esto? Pues una vez ya lo tengo diseñado. A ver, esta me molesta. Esta la quito. Este es el que estaba haciendo. Esta la voy a quitar también. Podéis, ya os digo, diseñarlo como queráis. Como si queréis cambiar el fondo. ¿Vale? Yo ahora cojo este y le pongo un fondo rojo. Y ya está. Podéis cambiarle todo. Cualquier cosa de las que ya venga, se puede cambiar. Una vez lo tenga. Una vez lo tenga, me voy a compartir. Y dentro de compartir, podéis descargarlo. Entonces, las plantillas de educación se pueden descargar todas. Lo podéis descargar como imagen. Lo podéis descargar como PDF. Entonces, si habéis añadido algún enlace de internet, lo que es recomendable es que se descargue en PDF. Porque así, una vez se pinche, se puede acceder a él. Pero si es una imagen, directamente descargaría una de estas dos. Si es un vídeo, porque hay plantillas que se pueden hacer tipo vídeo o que se pasen las presentaciones tipo vídeo, pues lo mismo. Lo puedes descargar desde aquí. Pero vamos, lo importante es, para la entrega que tenéis que hacer, que vais a hacer una infografía con la información que queráis. De algo que os sirva para vuestros alumnos, ¿vale? Porque ya que lo hacéis, por lo menos que sea útil. Entonces, la infografía que hagáis, la vais a compartir. Si lo tuvierais que compartir vía online o subirlo a un blog o subirlo a Aules, a donde queráis. Entonces, lo que podéis es copiar el enlace o copiar el código si va a ir en página web. Y si vais a descargarlo, pues eso, descargar, lo descargáis. Me da igual si lo descargáis en imagen que en PDF. Y nada, y le dais a descargar y ya está, ¿vale? Se os guardará y ese archivo es el que me tenéis que enviar a la tarea. ¿Vale? Entonces, para cualquier duda, ya lo sabéis. Plantillas, lo más cómodo es eso. Si queréis hacerla de cero, no tengo ningún problema, ¿vale? Aquí se ha descargado ya. Y ahora este archivo sería el que pasaría a la entrega del Cefire. Entonces, cualquier duda, escribidme, preguntadme y nada, lo que necesitéis. Venga, ánimo.